¡Suscríbete al canal! ¿Va a ser el primer plan de educación de Lima metropolitana del año 2015 a la Mesa de Concertación por la Pobreza? Y es un poco lo que vamos a tener oportunidad de apreciar y de escuchar esta semana. Bueno, sí, en la perspectiva justamente que se plantea el Ministro de Educación de las cuatro políticas centrales, que son aprendizajes, docencia, gestión e infraestructura, hemos formular un plan que tiene la perspectiva, bueno, ya desde este año se está desarrollando hasta el 2021. Lo hemos trabajado, lo hemos consultado con el Consejo Nacional de Educación, con la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, con autoridades locales también en las mancomunidades tanto del norte como del sur. Bueno, es un proceso de elaboración con el Ministerio y de consulta y evaluación con instituciones públicas y de la sociedad civil. Y bueno, eso es lo que vamos a presentar este jueves y viernes. Y en realidad también, no solo presentarlo, sino tener un espacio para dialogarlo y conocer prácticas también de otros países. Ver cuáles son los desafíos, las oportunidades que, me imagino, presenta por nuestra capital, que es una mega ciudad. Es una mega ciudad. En realidad, esa es un poco la naturaleza del evento, ¿no? Poner en agenda que Lima no solo es la capital y por ahí su relevancia, porque, bueno, aportamos de manera significativa en el tema del PBI, ¿no? Somos el 42%, significamos el 42% del PBI del país, la mano de obra en general calificada debería estar aquí. Tenemos, bueno, los 9 millones, o sea, el tercio de la población del país está en Lima, ¿no? Hay una dimensión que requiere una atención especial. Si bien hay una serie de políticas para las zonas rurales, un poco lo que queremos posicionar es que también deben haber políticas específicas para ámbitos urbanos y para ciudades de magnitud como Lima, que en realidad su número de población, el número de administración es similar a la de Chile o la de Cuba. O sea, Lima podría ser un país tranquilamente. Ahora, también se alcanza de realidades bastante distintas, diversas, ¿no? Lima es como un, como se lo dice, ¿no? Un país chiquito en donde vemos distintas realidades. Imaginamos que también se van a acoger, pues, experiencias internacionales dentro de qué es lo que se puede hacer, pues, ¿no? Para la educación en Lima Metropolitana. El primer día, el día jueves, esperamos contar con la presencia del ministro, van a estar presentándose los dos viceministros, tanto de gestión pedagógica como de gestión institucional del Ministerio de Educación. Vamos a tener a secretarios de educación, mis pares, en otros países como México, Colombia, Ecuador y Brasil. Están viniendo de cuatro países que tienen características igual de megaciudad a compartir sus experiencias de gestión. Y como tú bien indicabas, bueno, la complejidad de Lima es la diversidad y ahí también su oportunidad, ¿no? Así como hay contextos donde la educación es mayoritariamente privada, hay contextos de la periferia, por ejemplo, donde hay una gran necesidad de creación de nuevos servicios públicos, ¿no? Entonces, hay toda una serie de situaciones que queremos discutirlas vinculadas a los aprendizajes. Lima no necesariamente está en la mejor posición respecto a aprendizajes, ¿no? Todavía tenemos un déficit de logros de aprendizajes, por ejemplo, en la pública. Ahora, sin embargo, ¿hay algunas diferencias, algunas mejoras que se han de alguna manera detectado en el tema de comprensión lectora? Sabemos que matemáticas siempre por ahí no es nuestro fuerte, ¿no? Pero sí hay mejoras. De hecho, desde el 2012 estamos subiendo tres puntos porcentuales tanto, o sea, si agrupáramos la pública y la privada. Pero en Lima, claro, nuestro desafío es el tema de las matemáticas. ¿Tanto en privada como en pública? Ahora, en realidad, en la pública el tema de comunicación y en la privada el tema de las matemáticas, contradictoriamente. Y ahí el tema con la privada, así como hay una privada de muy buena calidad, hay una privada en realidad pobre, pequeña, informal muchas veces, que está especialmente en las zonas más pobres, que también es un desafío para Lima, porque no se trata solo de mirar la pública, sino también hay que mirar la privada desde la supervisión, porque el servicio educativo que aseguramos tiene que ser de calidad tanto en la pública como en la privada. Bueno, esos son algunos de los temas que vamos a discutir en el foro del día jueves y viernes, que es todo el día de 9 a 5 de la tarde en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Católica. Ahora, imaginamos, se van a abordar las oportunidades que se presentan, los desafíos que también se están enfrentando, y también imaginamos que van a haber distintas soluciones tomando en cuenta justamente los resultados de los últimos exámenes y evaluaciones que se están realizando en la población educacional. Sí, afortunadamente este año ya tenemos una evaluación censal a nivel de segundo año secundaria, eso también nos da datos como para, porque hasta ahora hemos tenido solo la parte primaria, ahora vamos a tener la de secundaria, que nos va a dar una referencia de por dónde avanzar, qué nos falta mejorar también en este nivel, en ese nivel de secundaria. Bueno, la básica es un desafío, la educación técnica productiva, tanto la educación básica alternativa, lo que antes conocíamos como la nocturna, los chicos que salen de la básica y que tienen que incorporarse a la educación, al mundo del trabajo con los CEPROS, que son las instituciones de formación técnica, o los propios institutos. Entonces vamos a ver en realidad no solo la básica, sino todas las modalidades, los niveles de atención educativa, cuál es su realidad y cuáles son esos desafíos. En diálogo con las experiencias internacionales, en diálogo con las propuestas que ya tiene el Ministerio de Educación y bueno, en diálogo con las autoridades locales, que son un aliado clave en Lima. Va a haber presencia de, vamos a tener una mesa, por ejemplo, con gobiernos locales para ver cuáles son sus compromisos con la educación. ¿Va a haber presencia de los alcaldes? Sí, sí, tenemos confirmado al alcalde de Ate, que es el que preside el AMPE, por ejemplo, él va a estar en la mesa con uno de los temas. Y también la expectativa es poder contar con los responsables de planes de gobierno de los principales partidos. Esta mesa, la parte electoral, si queremos llamarla así, la está dirigiendo Transparencia, pero va a ser parte del foro. Saber qué plantean también los partidos para Lima. Lima tiene un peso importante y generalmente pasa desapercibida en las propuestas de los candidatos. Ahora, ¿cuántos de estos planteamientos que se van a justamente reunir en este plan de educación en Lima Metropolitana al año 2015 van a estar inmersos dentro de los cambios, esta gran reforma que se está dando en la educación, que ya se reconoce por parte de todas las autoridades, empezando desde el gobierno central, que es uno de los pilares de desarrollo de nuestro país. No podemos hablar de desarrollo, de crecimiento y aspirar a ser un mejor país. Es que no hablamos de la educación. Claro, la educación tiene que ver con la gente, con el desarrollo de la gente. El desarrollo de la gente es el desarrollo de las comunidades, de las localidades del país. Entonces, el plan de Lima recoge justamente los cuatro pilares que ha planteado el Ministerio de Educación, que siempre viene planteando el ministro Jaime Saavedra. Bueno, y la idea es esta política nacional que todos conocemos y vemos que hay pasos importantes, cómo la aterrizamos en un contexto metropolitano. Además, la diferencia, en todo caso, de Lima Metropolitana con el resto de las regiones es que depende del ministerio. No está transferido a un gobierno regional o a un gobierno metropolitano. Entonces, en esa medida, es más importante aún tener un plan que pueda ser conducido desde el Ministerio de Educación a partir de la Dirección Regional de Educación, a la cual represento que es el órgano desconcentrado, que maneja siete UGELs en Lima y con la cual se puede desarrollar la gestión educativa. Ahora, pero digamos que este plan se ha elaborado justamente de acuerdo a esos estándares, parámetros que emite el Ministerio de Educación. Prueba de ello es que el propio titular de este portafolio va a estar presente. Sí, sí, el plan es el plan que pensamos, hemos trabajado con las direcciones del Ministerio de Educación y la idea es, además de haberlo ya validado en varias reuniones técnicas, es ponerlo a conocimiento masivo, más extendido a la comunidad de Lima Metropolitana y poder tener aportes nacionales, internacionales y poder tener hacia fines de este año, cerrar en realidad este año con un plan aprobado para Lima, esa es la expectativa, esa es la meta, y poder también tener un derrotero, porque lo que pasa muchas veces en la política educativa es que en realidad son como diferentes estadios que van quedando y viene un cambio de gobierno y las cosas quedan ahí y la idea es dejar un planteamiento de mediano plazo al 2021 que pueda tener continuidad a lo largo de los siguientes años y para ello nuestra alianza también con el Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación va a hacerse cargo de hacer un seguimiento, una supervisión al cumplimiento de este plan, lo hemos trabajado con ellos en esa perspectiva, porque la idea creo que la política educativa es continuidad, es continuidad de lo que se está haciendo bien y mejorar siempre, y esa es la perspectiva. Claro, queda un cambio sobre lo avanzado, mejorar sobre lo que se está haciendo, que es lo más interesante. Muchas gracias, vemos que este programa va a ser este jueves y viernes en la Facultad de Derecho, ¿verdad? En la Facultad de Derecho están todos invitados. Muy bien, muchísimas gracias. 7 de la mañana con 36 minutos, vamos a dar una pausa, regresamos con más información.